Ok, ustedes saben, voy a explicar las reglas, van a sonar diferentes voces, o música, canciones, puede sonar cualquier cosa, ustedes tienen que correr, agarrar este balón, el que lo agarra tiene derecho a responder, de acuerdo, si responde bien, se le suma un punto, si responde mal, se le resta un punto, de acuerdo, entendidos, ok, por favor, hasta que suene la voz empezamos a correr, no hagan trampas chiquillos, ustedes sobre todo, vamos, 3, 2, 1, adivina la voz. Talía, I love you, saludos a Talía, que siempre nos ve, bien, 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 Soli, que rápido que andas a ver, porque siempre estuve equivocada, ahí estaba Talía, exactamente, punto para conexión, en este reto del día de hoy, contra la matraca, 3, 2, 1, adivina la voz. Ay papás, con una gran pi, con una gran pi, fe. Ay, 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 papá, 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 sí, 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 la ganó, vamos a ver, quién es, Soli, la cámara, este, pone una chispita. ¿Quién es? 3, 1, 3, no se la sabe, no se la sabe, no se la sabe, 6, 1 y... Fue, 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 Totoño, vamos a ver quién es, Totoño, Totoño, pero punto para nosotros, fue, Totoño. Vamos a ver, efectivamente, efectivamente, no la pegaron, menos uno. Sí, 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 fue, eh, vamos a ver, Totoño fue el de la cara. Llegó una y otra la falló, vamos a ver, 3, 2, 1, adivina la voz. ¿Qué? Dale, ¿quién es? Bien, 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 bien. ¡Aluma! ¡Méteme un pasito, Mari, méteme un pasito, Mari! ¡Dale, Mari, méteme un pasito! ¡Abajo, abajo! ¡Bien, bien! ¡Excelente, Mari! ¿Tienes? Ok, otro punto más para conexión. ¡Eh, Mari! ¡Qué rápida que está Mari, eh! ¡Así está volando, Mari! 3, 2, 1, ustedes pueden moverse también, adivina la voz. Llegó, llegó y llegó, llegó el contador, llegó y llegó el contador. Vamos a ver cómo las edades de Baito. No, 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 está mal. Saludos a Cañero. Es Fabián Murillo el que lo invita. Vamos a ver quién es ese. Esa es de Fabián, no es de Cañero la original. Vamos a ver quién es en este momento. Cantame un número a la lotería. Y en el video, Charro, ¿eh? Ahí está, Cañero. Cañero, que pronto va a venir. No, ese, 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 es Cañero. Te manda saludos, Giovanni. Esa es Cañero, ahí está el Cañero. Maestro. Ahí está el Cañero, ahí está el Maestro. Un día eso va a venir. Saludos al Cañero, donde quiera que esté. Compartió con vos. Un abrazo, sí, sí. Sí, sí, lo compartimos mucho. 3, 2, 1, adivina la voz. ¡Eh, eh, eh! Tiene que... Mira, es que, Giovanni, yo tengo una duda, pues. ¿Qué? Digamos, en Nicaragua yo siempre gano. ¿Aquí cómo vamos a hacer? Ay, no se va a hacer ese chanchullo. Como allá también lo sé, es verdad. Vamos, 3, 2, 1, adivina la voz. Aquí si hay democracia. Esa no me la pueden ganar. Esa no. Por favor, a cámara. Esa es, este, doña Paquita, la del barrio, por supuesto. Excelente. Yo no podía fallar en esa jamás. Esa sí no. Esa sí no. ¿Cómo no? Ya estuvo aquí también de invitada, Paquita. Ya estuvo aquí de invitada y cantó y todo, amigo. 3, 2, 1, adivina la voz. Ahí está. Esa es la tucha. Sori. Esa es la tucha. Qué rápido que te has, Sori. Rápido. Vacilos. Vacilos. Bueno. Ortega. Es terrible. Ortega Rivera. Te podemos ver también, ¿verdad? Pero, John, siéntese. Siéntese. Está más lejos de aquí. Tengo una pregunta, doy Giovanni. Sí, dígame. Si la agarra a Chacal, ¿cómo hace para hablar? No sé. Ah, lo escribe, déjalo, déjalo. Muy bien. Ah, qué buena respuesta. Qué buena. No habla, pero él puede dar la respuesta ahí escrita. 3, 2, 1, adivina la voz. Ah, el potrillo. Alejandrito. Alejandrito. El potrillo. Alejandro Fernández. Alejandrito. Mejor se lleva a su poñal, ¿verdad? Sí, mejor poñal. Para mí que a los suele pasar un forro. Bien, bien. Ahí lo vimos ya. Excelente. Sori, ahí, por favor. Vamos, corriendo. Ya, el Capi no ha llegado. No, 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 no ha llegado. No se ha bajado del avión el Capi. No, no, pero me sorprende Solís qué rápido que está. Sigue empezando una forro, la santa ya. Vamos, 3, 2, 1, adivina la voz. Te merecieron. Muy bueno, muy bueno. Ahí está. Bien, bien. Don Francisco. Bien, bien. Alonso anda con suerte. Juegue tiempos para que ganen la... Sí, yo sé si. Porque anda con mucha suerte. Me gusta, sí. Me gusta, sí. Solís. Qué rápido está el colateral. Blanco, blanco. 3, 2, 1. Adivina la voz. Vamos, Ortega. Sí, sí, sí. Con Juana. Con Juana. Usted todas... Con Juana. No te paro. Es que hay que... Se la ha jugado hoy, ¿verdad? Muy bien, Solís. Viene última. Muy bien, Solís. Viene, viene. Viene última. Adivina la voz. La bolita, la bolita. Con esta ganamos. A veces creo... ¡Bien, Mari! Bien, bien. ¿Quién le necesita? Sí, sí, sí. Dígalo, dígalo, Mari. Los Tigres del Norte. ¡No! No. No, 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 no. Bueno, parecido, Mari. Está libre. 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 La única que me sabía. Calibre 69. Oímos resultados. Oímos resultados. Muy bien. Matraca, equipo de retorno del día de hoy. ¡Un acierto! Conexión, con gran participación hoy de Solís. ¡Cinco aciertos! Los ganadores de este primer reto, el equipo de Conexión. Ahora sí, a saludar se ha dicho. Muy bien. Salud, a Dieguito. Salud, a Dieguito Espinosa, que nos está viendo aquí, que le manda un beso y que dice que la amo. ¡Wow, un besote!